...resolución temporal, pero no a la percepción de mi ojo, mira. Ahora le voy a dar el 100% y yo sigo viendo la misma secuencia. Él no superpone plato. Después vamos a ver un caso en pérdida total de la resolución temporal, ve. No es apreciable a mi ojo que se ponga más, que se desincronice el barrido con la acción de mi ojo ahí, miren. Aquí lo veo. Y aquí lo sigo viendo. Entonces, prácticamente no sacrifiqué resolución temporal, aunque el frame rate se haya bajado en una escala que tampoco es muy significativa. Bueno, entonces, primero, tamaño de la imagen. ¿Qué viene ahora? Bueno, aquí hay un aspecto de estas plataformas. Este fabricante introdujo una variable y es que el operador se ajuste a la velocidad que tiene el sonido según los diferentes tejidos. Eso es complejo porque, efectivamente, la velocidad del sonido no es la misma. Es un tejido graso, que es un tejido fibroso. No es la misma en líquido, como puede ser la sangre o la vejiga urinaria o la vesícula, que es en sólido. Entonces, hay órganos para esquimatosos, como es el hígado, la corteza renal, el tiroides. Y hay órganos como los músculos, que son fibras. Y el tejido propiamente muscular o el corazón, que es un músculo muy particular, es un músculo único, es decir, el corazón. Cada tipo de tejido tiene una velocidad de sonido. Ahora, esto está hecho en teoría para que yo ajuste según el tipo de tejido que está explorando. Pero eso es en teoría. En la práctica, no es práctico que yo me tenga que ocupar y ir a una tabla y ver qué valores tiene la velocidad del sonido en la diversidad de tejido y poniendo el valor en cada tipo de tejido. Entonces, se estandariza un valor promedio del agua, de la velocidad del sonido del agua, que es 1540. Ese es el valor que yo pongo aquí. ¿Por qué es importante, de todas formas, el ajuste? Por una razón. Y es que, por ejemplo, cuando se aplica el modo doble, el cálculo de la velocidad de la sangre, el modo doble, incluye el cálculo de la velocidad del sonido en la sangre, que está alrededor de los 1540 o 1570 metros por segundo. Si yo soy arbitrario con esto y pongo aquí 1460, este es el valor que el equipo va a utilizar para calcular la velocidad de la sangre por efecto doble. y eso va a introducir un error en el cálculo de la velocidad porque la sangre, el sonido dentro de la sangre, se mueve más próximo a los 1540 y es el valor que yo pongo aquí. Entonces, ya nos ocupamos de esto y del tamaño de la imagen. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene el ajuste de si pongo o no pongo la armónica y qué tipo de armónica vamos a poner. Esto va ligado a un parámetro que yo debo de conocer y es cuál es la frecuencia de emisión central con la que va a trabajar este transductor en cada tipo de ajuste de frecuencia. La frecuencia tiene tres condiciones. Las dos armónicas, hay una armónica que hace mucho tiempo y se llamó armónica por inversión de pulso. Ahora Samsung todo eso lo redujo a otro concepto que se llama S-armónica. Y la armónica natural que no es por inversión de pulso. Entonces, estos dos aspectos van ligados a qué frecuencia yo encojo hasta el transductor. Este transductor en este momento como aquí no hemos trabajado el ajuste del sistema pero lo ilustramos ayer en el B6 pues tiene una denominación de tres modos de trabajo para la frecuencia. Penetración en grado 2, penetración en grado 1, general y resolución. Pero yo no sé el rango de frecuencia dentro de la banda de frecuencia del transductor que es 1 a 7 está usando el equipo para cada modo de trabajo. No sé a qué valor cuando lo pongo en resolución o general o penetración hace uso dentro de este ancho de banda de frecuencia de emisión o transmisión. Eso conlleva que tengo que ir aquí a utilidad tengo que ir a configuración y tengo que buscar que me dé la frecuencia por valor. Vamos a ver si está aquí en visualización Entonces si no está ahí vamos a ver en qué parte lo ilustramos ayer vamos a ver aquí imágenes aquí dice visualización frecuencia de transmisión es decir, está imágenes general entonces ya que estamos aquí y como en este equipo no se le revisó la configuración del sistema vamos a poner inversión aquí simultánea esto es cómodo para operar el doble color y la onda pulsada y vamos a poner aquí visualización de frecuencia de transmisión y de paso que activen la barra es caro de insultar y esto lo vamos a guardar ahora yo me salgo y aquí tengo 2.5 MHz con la S-almón esto conlleva el concepto de el paciente de talla peso normalito y el paciente obeso o paciente difícil para la ecografía bien para la mayoría de los pacientes que no sean obesos vamos a ver que ajuste de armónica o desarmónica y frecuencia le damos y es lo primero que vamos a hacer después de regular el tamaño pongo más que necesito ver esta textura entonces yo quito todas las armónicas aquí hay un tipo de textura y de gris cuál es la mínima frecuencia que logro de emisión del transductor dentro de esta banda sin ninguna armónica 2.5 MHz y vean la textura de la imagen esto está grabándose así que alguien después podrá detallar en la edición de este video cómo se ven los grises cuando no tengo ninguna armónica y estoy en la mínima frecuencia la otra situación ninguna armónica y la máxima frecuencia que llega sin ninguna armónica a 3 cielos la ley porque si es una ley de la ecografía a mayor frecuencia mejor nivel de resolución la resolución es la diferenciación de estructura que estas dos cosas si son distintas tienen que verse distintas entonces resolución es de resolver de diferenciar está resolviendo imágenes que son diferentes como diferentes esto a un nivel macro vamos a decir a un nivel ya más específico más micro los puntos vean que resuelva pequeñas cosas que son diferentes como diferentes siendo pequeñas entonces la máxima frecuencia que yo logro sin la armónica es 3.7 y la mínima 2.3 las personas obesas necesitan un alcance mayor del viaje del pulso de ultrasonido por su grado de obesidad la persona delgada del ultrasonido recorre menos por ser delgada entonces la forma de garantizar una profundidad de recorrido del pulso mayor es bajando la frecuencia y aumentando la potencia potencia hace página y hasta aquí cuando se aumenta la potencia se aumenta el calentamiento tisular pero como estamos en un abdomen que se supone sea adulto y no fetal no importa el calentamiento tisular la protección es al feto en cuanto a esto entonces vuelvo a restablecer mi 1540 aquí ya tengo el tamaño de la imagen al 100% ¿qué textura tengo aquí? bueno como ustedes ven aquí se perdió lisura la imagen generalmente nuestro criterio visual agradece más la imagen más lisa que la más punteada o pixelada o granulada vamos a poner una armónica con la mínima frecuencia vean que aquí cambió inmediatamente la textura y a qué frecuencia me permite llevar bueno esta armónica reduce la banda de emisión de 2.1 a 2.5 ya de todos en los 3.7 porque la armónica es un algoritmo en el cual la recepción la recepción trabaja dentro de esta banda de 1 a 7 a múltiplos de la frecuencia de emisión si aquí está en 2.5 el doble es 5 entonces cuando yo activo esta armónica él baja la emisión para que quede la recepción en un rango de frecuencia sobre los 5 megahertz si yo quito la armónica él emite y en el mismo rango recibe aquí él está emitiendo el 2.3 dentro de la banda y va a recibir en una subbanda que tiene como centro 2.3 si yo activo la armónica él trabaja en emisión ahora a 2.5 pero va a recibir en una subbanda dentro de esta banda del doble de 2.5 que es 5 entonces 5 es una imagen más resuelta en recepción que 2.3 por recibir la frecuencia mayor y miren cómo cambia la textura de la imagen ahora esto fue con la armónica y esta es la mayor frecuencia de visión que yo logro cuando está activada la armónica S la armónica S vamos a la armónica entonces la armónica activada la armónica yo logro un centro de una subbanda en emisión de 1.7 él está emitiendo ahora a 1.7 pero con esta armónica está recibiendo el doble de 1.7 que es 3.4 entonces transmite en emisión a 1.7 y recibe en 3.4 si yo quito la armónica emite a 2.3 y recibe 2.3 y miren el nivel de diferenciación de textura más rugosa más punteada pongo esta armónica está más suave y bajo la frecuencia y él llega en máxima a 2.1 pero pero con armónica significa recibir en 4 y si redujo a 1.7 recibe en 3.4 este sería un arreglo para el paciente difícil obeso la mínima frecuencia con la máxima potencia que está aquí y para el paciente normal con esta armónica activada nos llevaría a 2.1 para formar una imagen en 4.2 megahertz fíjense cómo cambia el solo hecho de bajar frecuencia lo pueden ver en el video de la pantalla que se está grabando entonces un arreglo para el paciente difícil sería en la armónica no la desarmónica sino la armónica a la mínima frecuencia y a la mayor potencia entonces ya arreglé tamaño de imagen y ya arreglé esto de la velocidad del sonido que es 1540 y vamos a hacer un arreglo para el paciente difícil o eso potencia al máximo y la mínima frecuencia de emisión que es la que va a garantizar la mayor profundidad de alcance del pulso se logra activando la armónica y reduciendo a 1.7 megahertz ¿dónde están las funciones que nos pueden ayudar a otros criterios de definición? bueno tenemos densidad de línea que viene aquí intermedia la densidad de línea intermedia si directamente está relacionada con el frame rate entonces si yo pongo densidad de línea alta en segunda condición bajo de 40 a 36 vamos a ver si ven ahí no hay pérdida porque yo sigo viendo la acción de mi dedo en el transductor la secuencia la resuelve en tiempo lo puedo dejar a una densidad de línea alta si no sacrifique demasiado resolución temporal porque eso me va a dar una mejor definición que es diferente a la resolución y mejor textura sobre todo fíjense como queda más suave y eso nos permite tener una mejor representación de el tejido de los órganos entonces si no quiero llegar al extremo puedo trabajar en alta 1 vean que de alta 1 para alta 2 es muy poca la variación de Frenry el otro es el intermedia y el bajo aquí tengo muy buena resolución temporal pero sacrifico un poco de definición y de textura luego puedo aquí mejorar la textura en el sentido de la suavidad de los grises si quiero no ser extremista vamos a ponerlo al menos en alta 1 bueno ahora vamos a trabajar entonces el tema de la calidad de imagen en términos de brillo y contraste en los grises lo primero que vamos a echar mano es la ganancia en este equipo hay una función que la regula automáticamente que se llama Q-scan Q-scan yo la activo aquí Q-scan y va a aparecer aquí ahí está Q-scan él introduce aquí unos contrastes automáticos hace una cierta regulación del TGC y hay una escala de grados del Q-scan esa escala va del menos al más hasta 10 bien ya luego es uno el que tiene que definir a dónde la poner a mí no me disgustan estos contrastes yo lo dejaría aquí en menos 6 esto es susceptible de cambiarse ya frente a un caso real este Q-scan lo acompaño del TGC y hago esto en este equipo el TGC tiene dos condiciones el TGC en profundidad lo voy a dejar por aquí y lo voy a guardar guardar aquí y el TGC en lateralidad y lo pongo aquí y se guarda aquí y eso va a atado a este presente el arreglo que dice el Q-scan no lo ata es decir cuando yo salga de aquí y vuelva a entrar en este presente tengo que activar manualmente el Q-scan pero una vez que yo lo active sale con este arreglo que está guardado para este presente ¿qué es lo que viene? ¿qué es de fábrica que uno le saca más provecho? bueno tenemos el Shadow HDR el H-Q-Vision el Multi-Vision y el Clear Vision que trabaja sobre todo en las definiciones y la textura entonces vamos con Multi-Vision el Multi-Vision está aquí en un mínimo y aquí lo puedo desactivar perdí mi textura miren como se pixeló o granuló o se puntió ya uno ya no trabaja con este tipo de imagen en la ecografía y aquí está un grado 1 y llega hasta un grado 3 cambio aquí vamos a ver aquí lo quité sigue en 38 Hz aquí lo puse sigue en 38 Hz y del grado 1 al grado 3 no cambia el frame rate vamos a ver aquí como lo procesa fíjense que ya yo no veo igual la separación de mi dedo ven entonces lo pongo en grado 1 ahora veo diferente la separación de mi dedo en secuencia ven grado 3 mezcla la secuencia en tiempo grado 1 separa la secuencia en tiempo bien esto es como la cocina un poquito de sal un poquito de pimienta y así es el condimento del plato esto es igual el multivicho lo tengo que dejar en uno por lo que ya he visto vamos al clear arbitur si yo quito el clear arbitur de aquí lo vuelvo a poner si me mejora el suavizado y un poquito la definición de línea y ya llega hasta un grado 5 aquí tengo más línea si yo lo quito vamos a ver aquí estas líneas tienen los bordes aquí y un poquito un poquito de contraste aquí entonces y el clear arbitur no me cambia esto tampoco que es el friend rate le pongo el multivicho a lo mínimo ya vieron por qué el clear arbitur al máximo ahora vamos al shadow y al ex cubicio shadow hdl tampoco pierdo friend rate en las plataformas superiores cuando se activa shadow y hq pierdo el microvascular flow que es una función del doble importante en este equipo no entonces no me afecta el microvascular flow no me afecta el friend rate siéntese libre de ajustarlo como quiera el shadow va desde 1 hasta 5 también trabaja en la textura cuando quito el shadow cambia un poco la textura y el ex cubicio va desde 1 hasta 5 hasta 3 ex cubicio no ex cubicio tiene a la textura suave está aquí sin ex cubicio ahora lo voy a activar a cada 3 a la textura suave le da un poquito de diferenciación para que no quede tan suave estos son los ajustes que ya lo hemos incorporado para que el operador no tenga que estar tan pendiente de esto y ya vaya directo a la imagen de lo que tiene que examinar y si tiene que hacer algunos cambios van a ser ya mínimos pero todo este proceso no se puede hacer el mismo en cada paciente que se ve porque eso le pide eficiencia al examen por ecografía bueno entonces ya yo tengo un ajuste para el 2D o modo B para el caso difícil porque es el caso con la mínima frecuencia ahora viene el segundo modo de imagen más frecuente a usar en el examen ecográfico que es el Doppler ¿dónde empieza a trabajar el Doppler? normalmente empezamos por el Power Doppler o Angiopower en este caso direccional y se llama S-Flow el S-Flow es el Angiopower direccional y vamos a igual a activar herramientas que mejoran sensibilidad de definición a esta imagen y que no están activadas como viene de fábrica así que están dispuestas a ser usadas aquí y están pero están apagadas entonces lo primero que yo noto es esta linecita que está aquí esa linecita es la regulación del balance que está aquí una imagen totalmente desbalanceada es esta el desbalance está en el predominio color que se llama también esta función predominio color no hay un predominio color porque deja vamos a decirlo en lenguaje coloquial deja huecos ¿ven? y miren el golpe eso es una imagen en color totalmente desbalanceada llevando el balance al máximo vean la diferencia entonces ese es el primer ajuste que yo ¿dónde lo veo en la pantalla? aquí miren ¿ves? a veces se puede desbalancear la imagen intencionalmente porque siendo el predominio color si yo quiero verlo un desarrollo del color pero que no borra totalmente la estructura en modo B pues sí bajo el balance para conservar una visualización de lo que está detrás pero la mayoría a las veces lo que queremos es ver el flujo y ya vimos la estructura sin poner Doppler entonces queremos ahora el criterio de Doppler porque sea Doppler el que predomine en este caso angiopower direccional el otro punto la escala como el angiopower direccional es un modo de sensibilidad donde se disminuye importantemente la dependencia del ángulo de incidencia debo de trabajar con escalas que no sean muy altas para que haya mayor sensibilidad de captación de flujo entonces la escala si yo la bajo demasiado este es el efecto entonces tampoco la puedo bajar demasiado más o menos entre 10 y 12 sería un valor donde no se satura ese cuadro color fíjense que de 12 a 14 ya hay flujo que se borra en 10 es como el límite ya empezó a saturarse la imagen entonces puede ser de 10 a 12 vamos a dejarlo en 12 el otro punto el mapa color el mapa color miren hay tonos más apagados tonos más resaltados más rojo más azules este puede ser por ejemplo el 6 la posibilidad este puede ser una posibilidad y el otro punto es la función que está apagada que se llama lumiflow lumiflow es un mapa de relieve del flujo sobre el modo B y ese relieve le gana definición y sensibilidad y tiene grados aquí hay un grado 1 y aquí hay un grado 5 y yo lo dejo en grado 5 ahora aquí hay tres niveles de umbrales para la sensibilidad del doble color fíjense si yo pongo alta mediana que es la que estaba y bajo bajo y mediana nunca alta porque miren como el umbral sube mucho y pierdo informaciones del flujo aquí en este caso no doy cuenta de eso solo con el efecto del gel mediano y bajo lo podemos dejar en bajo y eso hace que yo tengo que volver a reajustar la escala la había puesto en 12 y el balance lo restablecí al top ahora y el mapa color no cambió el doble color también tiene densidad de líneas pero ya no son estas líneas que son las del modo B son estas líneas que son las líneas que conforman el color de acuerdo a las capas del flujo dentro de un vaso si yo pongo alta 2 baja el frenre si yo pongo bajo 2 sube el frenre nunca debemos trabajar en bajo 2 porque debe de tener una captura de suficiente línea para que haya un mapa de la dinámica del flujo con color que responda al concepto fisiológico mayor la velocidad en el centro menor la velocidad pegada para el vaso entonces puede ser alta 1 puede ser esto es angiopower 2 direccional y se llama S-Flow el angiopower no direccional que es el clásico quito el S-Flow y es este entonces ya está el bajo acá en el ambrado el balance 16 en este caso ya el típico angiopower double clásico es este que no fue direccionado aquí el equipo procesa otro parámetro del pulso que se refleja en los glóbulos sanguíneos el pulso de sonido que se refleja en los glóbulos sanguíneos se modifica por efecto doppel que aspecto del pulso se modifica por efecto doppel al rebotar en los glóbulos sanguíneos la frecuencia y la diferencia en frecuencia entre la acción y la recepción es la que determina la velocidad de la sangre ese es el efecto doppel cuando se desarrolló el modo poder también se llamó amplitud la diferencia en frecuencia su captura por efecto doppel está determinada y modificada por el ángulo de incidencia el ángulo que se forma entre el recorrido del flujo y el recorrido de baja de sonido y más específicamente a través de la función coseno la función coseno toma un valor de cero al ángulo de 90 grados y un valor máximo de 1 al ángulo de 0 o 180 grados que es menos 1 lo que quiere decir que el doppel nunca se ha de trabajar a 90 grados de incidencia porque ahí es donde se anula por completo el efecto doppel para evitar esa dependencia del ángulo se introdujo el modo amplitud como se le llama en un principio que significa que el ecógrafo de aquellos pulsos que están rebotando en los glóbulos sanguíneos y que por lo tanto con efecto doppel modificaron su frecuencia no les va a tomar el cambio de frecuencia les va a tomar la amplitud de los ecos que vienen de los glóbulos sanguíneos la amplitud porque la amplitud no depende del ángulo de incidencia ni depende de la velocidad del flujo seríamos por eso modo de amplitud y es una representación del flujo sanguíneo que al ser de amplitudes de los ecos que se rebotan en los glóbulos mide la concentración de glóbulos según sus diferentes velocidades la concentración de glóbulos según sus diferentes velocidades y eso es lo que mide este mapa después eso se le dio la codificación de la dirección del flujo y esa dirección del flujo se llamó modo de amplitud o antiopower direccional que es el explot que venimos a entonces aquí dejamos al umbral en bajo el balance en máximo y aquí ya está la densidad de línea que la habíamos regulado y sólo buscamos un mapa color que puede ser el término 6 que es un color mario brillante con respecto a los otros colores pero yo lo dejo ya sólo preparado como segunda opción pero la primera opción de trabajar en modo amplitud es el flow que es el modo direccional cuando lo quito lo que voy a activar el luminflow al que le dé el efecto de relieve y paso para el flow y lo dejo como el flow y después viene el color que es modo aquí si el corresponde se modifica los cambios de frecuencia de los pulsos que se rebotan en los glóbulos y ese cambio de frecuencia es el que permite medir la velocidad de los glóbulos sanguíneos teniendo en cuenta el ángulo de incidencia que no puede ser no encargado según ese ángulo de incidencia que es por donde viaja el sonido incluso por donde viaja el sonido y la división del flujo forma el ángulo de incidencia el coseno de ese ángulo junto con el cambio de frecuencia que le da el equipo da el valor de la velocidad de los glóbulos sanguíneos entonces separa el color igual tenemos un mapa vamos a escoger aquí el mapa generalmente escojo este 9 lumiflow el grado 5 al lumiflow y el balance al toque y vamos a dejar la escala en este valor que es el valor presuntivo que abarque la mayoría de los flujos con suficiente sensibilidad para hacer captar el filtro si yo pongo filtro 0 bajo el umbral de las bajas velocidades le doy más sensibilidad a la captura de bajas velocidades si yo subo si yo subo el filtro voy a sesgar la imagen y puedo eliminar velocidades bajas que están presentes en el flujo sanguíneo entonces para abdomen este filtro se refiere a filtrar lo que se llama el ruido de pared como la pared de los vasos sanguíneo también se mueve cuando los pulsos rebotan en la pared que se mueve hay un efecto doble de baja velocidad pero alta intensidad es un buc 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 que se superpone a la representación con sonido del movimiento de la sangre como ese buc buc no tiene que ver o no da información sobre el flujo sanguíneo es mejor quitarla y eso es lo que hace el filtro por eso se le llama también filtro de pared donde hay que ponerlo sí o sí en el corazón fetal y en el corazón pediátrico adulto para los vasos periféricos no es tan molesto la captura de ese buc 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 por efecto en la pared de la arteria entonces con un mínimo filtro yo puedo eliminar ese efecto y aquí está en un nivel mínimo que es uno y lo voy a poner en un nivel dos el filtro de pared ya me quedo con los demás parámetros la densidad de línguil que había fijado y el umbral bajo ahora la próxima modalidad de doble es el doble de espectral o pulsado PW la primera regulación es el tamaño del volumen muestra que está aquí generalmente 2 o 2.5 milímetros aquí está de 2 a 3 vamos a dejarlo en 2 tamaño del volumen muestra una vez regulado paso al modo triplex aquí estamos en modo doplex no está aquí ni nada solo está aquí si yo hundo el C está aquí y no aquí vuelvo a hundir el C este quedó congelado y este está si yo activo simultáneo el frame rate baja drásticamente y tengo 1, 2 y 3 modos en activo al tiempo por eso se llama triplex si lo quito simultáneo se llama duple quedó este fijo y se me queda este modo pero en este equipo yo puedo lograr modos triples temporales aquí tocando el tránsito para reubicar mi volumen muestra mi volumen muestra si se corrió o se movió la paciente o yo me corrí como operador lo reubico suelto el tránsito y él me va a tomar el efecto y está el volumen muestra ¿vale? es activar modo cursor para actualizar la imagen que fue lo que hice en el setting que lo ajuste en el sistema ahora vamos a esta parte vamos a la relación de este tamaño de imagen con este tamaño de imagen y eso se llama tamaño de visualización 60-40 ¿cuál es el tamaño tengo? 50-50 40-60 30-70 mi sugerencia donde yo miro para ver es decir que yo miro para ver donde voy a procesar el espectro de velocidades de flujo en el tiempo o modo espectral o modo onda pulsada pulse wave onda pulsada no es power PW1 es de power es de pulse wave onda pulsada PD es power se llama power porque tiene que ver con amplitudes y amplitudes son intensidades y la intensidad está ligada a la concentración de glóbulos que se mueven este es onda pulsada con el punto set aquí y se queda activo aquí y no activo aquí pero donde yo leo donde yo tengo que mirar donde pongo la muestra es en esta imagen entonces ¿cómo la voy a tener yo lejísima ya que no veo nada? por eso yo arreglo esto y lo pongo la puedo poner así pero hay quien entonces quiere esta un poquito mejor por eso escojo 40 perdón 60-40 60-40 cuando ahora yo aquí está activo aquí un dos set quedó congelada y queda este activo pero toco trackball y me reubico ya me reubique suelto trackball y él me da el flujo donde reubique ¿qué pasa aquí? la mayoría de los flujos periféricos sanguíneos y de los órganos que medimos el doble que usamos el doble para medir el flujo el flujo es en una dirección o en otra y si tiene una componente midireccional no es tan exagerada en el único caso donde hay flujos en una dirección o en otra del mismo nivel del rango de velocidad es el corazón lo que quiere decir que yo esta línea base para flujo periférico no me contiene mucho entonces no es lo primero que yo reubico línea base porque si hay una diástole es mínima con esta escala me basta para representar esa diástole y la mayoría de los flujos están en este rango de velocidad y el otro punto regular es la velocidad del aspecto velocidad del aspecto yo estoy más o menos de 3 a 5 ciclos cardíacos en este barrido tengo trackball se activa en modo triple temporal suelto el trackball y ahí me roto entonces una vez hecho eso ya tengo el ajuste de los modos principales y paso a el modo doble y guardo este ajuste recuerden que estoy mínima frecuencia máxima potencia que es una condición de un paciente difícil por obesidad para guardar esto y no tenerlo que repetir para este transductor entonces viene aquí transductor usuario y aquí hay una cantidad ya de usuarios creados bueno ya fueron creados aquí no voy a modificar esto sencillamente se guarda en uno de los signos más que estén indicados que en esta posición está libre entonces guardo aquí más en este por ejemplo y denomino abdomen difícil y lo guardo ya que tengo el abdomen difícil lo selecciono y cuando lo selecciono que me falta por activar que no se pega no está incluido en el setting en el ajuste de imagen el cubo scan pero cuando yo pongo cubo scan ya yo tengo mi arreglo aquí del TGC y la compensación que le di solo lo tengo que activar ahora si yo voy a hacer un doble con power ya me queda el lumiflow activado si le pongo color ya tengo el lumiflow activado con la escala que puse y el filtro y el espectro ya tengo la volumen de muestra solo lo ubico donde lo tengo que donde escogí hacer el examen del modo espectral lo activo aquí y ahí se si yo voy a reubicar la muestra toco trap suelto trap y ahí queda el espectro reubicado luego el tramado se hace mucho más fluido ahora el caso no difícil el caso no difícil cambio la frecuencia y reduzco la potencia potencia la pongo en 90 en que sentido reduzco la potencia no por el calentamiento tisular que solo se tiene en cuenta en el tejido fetal sino por el desgaste del cristal a mayor potencia más duro de el cristal para producir un eco de más intensidad y eso lo desgasta por lo tanto es un factor que también hay que cuidar para el caso obeso no queda más remedio hay que darle la máxima potencia para que venza la densidad de la grasa y llegue más lejos el recorrido del pulso para generar ecos de más profundidad pero en el caso del paciente normalito delgadito no me hace falta eso entonces yo pongo la potencia hay un valor umbral que es en que punto la potencia la puedo disminuir miren si yo reduzco la potencia al mínimo miren lo que pasa no tengo imagen entonces yo no lo puedo llevar a los extremos hay un valor en el que yo voy recuperando mi imagen y hay un valor a partir del cual de ahí en adelante ya no me aporta nada aumentar la potencia en cuanto a generación de la imagen que más o menos aquí está de 84 a 90 por eso lo dejé en 90 entonces el otro aspecto aquí ahora es la frecuencia que me conviene medir para un caso normalito la mayor de la frecuencia que es la que da la mejor resolución entonces quito otra vez todas las armónicas y vamos a ver hasta donde llegué 3.7 pongo una armónica 2.1 la máxima y la otra armónica 2.5 tengo dos posibilidades o trabajo sin armónica y trato de ver sin armónica si la textura de los grises me cuadra me conviene entonces quito armónica y gano la máxima frecuencia pero yo lo veo muy punteado si pongo la armónica S estoy en 2.5 pero lo veo mejor en los grises y la armónica no S la otra armónica 2.1 y ahora escojo entre esta armónica o la S armónica ya es el ovo el que determina y el tipo de paciente yo lo voy a dejar con la S armónica a la máxima frecuencia posible y ya lo último es un aspecto de vamos a decir cosmético quizás o de gusto y es la croma mapa de croma aquí está desactivada la croma hay croma hay quien le gusta el sepia ahí es momento de colocarla yo lo dejo con mapa de croma desactivado porque me gusta el gris nativo y hay grises nativos diferentes miren ven yo me muevo en este rango y corresponde al 7 visto aquí en escala de gris este este arreglo imagínense en estas curvas aquí es la gradación de cómo recorre el ecógrafo la selección de tonos del blanco hasta el negro hay uno que es la línea recta la línea recta que aquí está como 10 no hay preferencia están todos por igual aquí en el 7 suaviza un poco los grises intermedios me gusta más aquí hay uno más drástico como este el 6 un poquito más curvado aquí por eso cojo el 7 no es la línea porque la línea le da todo el mismo el nivel de expresión yo prefiero que suavice las escalas intermedias de los grises pero eso es a ojo de cada uno y a lo que de la imagen con el paciente específico entonces el otro es el nivel de rechazo que aquí se llama descartar es con una sustracción digital de ecos aquí no me conviene esta imagen porque esto no resuelve los órganos que estén a este nivel de profundidad entonces puedo descartar nada lo que quiere decir que todo eso que le llegue lo va a representar en un tono de gris o darle un cierto umbral que se lo pongo en este valor de 4 y esto hace que lo negro se vea más negro si yo aquí hay un poquito de tonalidades grises cuando yo exagero el nivel de rechazo lo negro es negro pero no me conviene tan alto porque entonces por eso juego este tipo de nivel 4 6 8 por ahí y sigo con mi frente rey ahora una vez que ya regule esos aspectos hay que guardar este presente como caso normal no como caso difícil entonces vengo aquí transductor vengo aquí y pongo abdomen normal igualdad aquí tengo normal y difícil si yo toco aquí lo que tengo que activar es el portano y ahora aquí pasa lo mismo me va a salir el color como yo hice la cara y todo entonces bueno este es el proceso del ajuste de imagen esto hay que hacer la aplicación a aplicación y transductor a transductor con estos mismos criterios solo voy en un segundo video este lo vamos a terminar de esta manera en un segundo video adicionar los ajustes del 3D 4D ahora en este ajuste tampoco queda enatado el Shadow y el HQ pero como ya yo los programé cuando yo lo active me da el valor que le di y aquí lo tengo que poner encima y este es Clear Bridges que lo tengo que poner encima porque ellos están ligados a la armónica que ellos cojan entonces que puede pasar aquí por cualquier motivo no quedo los valores que yo inicialmente le di que son 5 3 este en 1 ya vemos por qué y 5 Clear Bridges ah bueno entonces aquí estoy con la máxima frecuencia con ese Harmony que fue la que yo seleccioné pero ahora yo quiero asegurarme de que quede con estos valores en estas tonalidades y texturas del Gris que solución tiene agregar esto que cambié ahora transductor sobre escribir y toco aquí desea escribir sobre escribir esta pregunta así ahí se supone que se guardó con esta parte que le agregué ahora porque no estaba en los valores iniciales que yo programé cuando hice en difícil voy a chequear el difícil ahora difícil Q es claro aquí está en 5 aquí está en 3 y aquí está en 5 aquí sí quedó con los valores entonces en el difícil de estar con los valores no lo tengo que sobre escribir voy al transductor y voy a este ahora sí me lo hago en 5 en 3 en 5 con el descarte como lo había puesto entonces ahí quedó todo cuadrado y yo solo dejo que voy a hacer un abdomen normal transductor abdomen normal me sale aquí y solo un 2 QSK que es un abdomen difícil transductor difícil QSK y ya trabajo con modo B y modo doper tal cual quedó cuando lo programé ve ahí toco transductor ajusto la muestra tal cual lo había programado entonces este es el aspecto de la imagen para este transductor y esto hay que hacerlo así sistemáticamente cada aplicación y cada es el aspecto de la imagen 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 de la imagen